Estamos de regreso y bueno, el día de hoy tenemos invitado, ya lo había anunciado Jimmy Morales, que llegaría aquí con nosotros a entrevista, está con nosotros Iván González, arquero coahuilense, que bueno, regresa de una gran experiencia, gran experiencia que tuvo con el equipo de arqueros mexicanos, bienvenido. Muchas gracias, Eci, muchas gracias por la invitación, Jimmy. No, hombre, un gusto. Hombre, qué placer. Desde ahora le damos la estafeta acá, va a ser nuestro analista del tiro con arco durante los Juegos Olímpicos. ¿Quién mejor que quien estuvo cerca de los atletas y que obviamente vivió este proceso? Iván, platícanos, ¿ha sido tu mejor momento como tirador este proceso? Habías tenido ya otros, pero bueno, ahora sí lo viviste ahí, al pie del cañón. Muchas gracias, Jimmy. Sí, mira, este fue mi tercer proceso olímpico, hice el proceso de Londres, el de Río. Así es. En los dos me quedé muy cerca de entrar a la selección nacional y este por fin ya se pudo dar la oportunidad de estar con la selección. Fue un proceso bastante extraño porque fue un año de pandemia y entramos de lleno al campeonato panamericano donde se ganó la primera plaza individual y después iniciamos con las copas del mundo que son tres escenarios. Estuviste acompañando a la selección en cuál fue la primera competencia y platícanos cómo fue la secuencia de esta larga temporada, fueron más de seis meses. Más de seis meses. En enero nos avisaron que a finales de febrero probablemente nos iban a concentrar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Posterior a esto, pues había muchos rumores que sí, que no, por la pandemia, que Juegos Olímpicos no se hacían, que Juegos Olímpicos sí se hacían. Al final, el COI decidió que Juegos Olímpicos sí iba y fue cuando nos convocan a la Ciudad de México. Llegamos a... ¿Quiénes fueron los cuatro contigo? Bueno, tres más y tú. Fue Luis Álvarez, el abuelo, Ángel Alvarado y Javier Rojas. Así en ese orden estábamos acomodados y yo iba de cuarto lugar, que yo soy de aquí de Saltillo. Ok. ¿Cuál fue tu mejor competencia en todo este proceso? Yo creo que en todo este proceso fue París, fue la última competencia, cerré bastante bien, subí mis marcas, en la ronda me quedé muy cerca, me ganaron por un punto un local de Francia, entonces pues yo creo que fue mi mejor competencia de todo el cereal de copas del mundo. ¿Qué te deja esta competencia? Y el ver también crecer, digo, siempre te veíamos con Ana Paula, forman parte de nuestros arqueros favoritos, el llevar de la mano a la par también este proceso con Ana Paula, ¿y qué te deja a ti también de enseñanza? A mí me da mucho gusto y de hecho hablé con ella ayer de eso, de que ya estaba lista, nos tocó vivir dos procesos juntos, el de Río y el de París, entonces para esto yo hablé ayer con ella, nos quedamos siempre muy cerca de entrar a selección y ahora ella bajó a los olímpicos, le dije que me da mucho gusto desde que yo la vi llegar al campo de tiro y verla ahorita consolidada como arquera profesional. Tú ya eras elite cuando ella llegaba. Eso te iba a decir, porque has formado parte de su crecimiento. Sí, yo era seleccionado nacional cuando ella llegó al tiro con arco y ya también yo era seleccionado nacional cuando ella se cambió a recurvo, porque ella entró en la modalidad de compuesto, que es otro tipo de arco, entonces sí fue bastante bonito verla crecer y que a su edad ya esté en unos Juegos Olímpicos, pues a mí me da mucho orgullo que primero que es coahuilense y segundo que vamos bien representados a Tokio con esa selección femenil y varonil. ¿Qué le faltó a la varonil? Ahorita tocaremos nuevamente el tema del equipo femenil, que incluso ya está en Tokio, ya viajaron, pero ¿qué le faltó al equipo varonil, caray? Porque sí se va a extrañar en los Juegos Olímpicos, estuvieron los últimos dos, tres procesos que recuerdo y ahora bueno, se pierde el equipo varonil. ¿Qué le faltó? Fíjate que esta pregunta se hizo mucho en entrevistas a mis compañeros, a nosotros, de qué es lo que le faltó. Si te soy sincero, no le faltó nada y es algo que tiene el tiro con arco. El tiro con arco es un deporte que puedes tirar bien, puedes hacer tu chamba y simplemente las cosas no se dan. Los chavos tiraron bastante bien, había mucha cohesión, había mucha armonía, estábamos bien preparados y simplemente no tiramos mal, solo tiraron mucho mejor y fue poca la diferencia que nos sacó de los pases de Juegos Olímpicos por equipos. ¿En dónde tuvieron oportunidad en equipo varonil para acceder a los Juegos Olímpicos? En este año solamente en París, era el repechaje, ya teníamos una plaza que había ganado Luis Álvarez en Monterrey, pero no puedes sacar tres plazas individuales, es o una individual o tres en equipo, no puedes en una competencia una y luego otra. Entonces París era la última oportunidad para cerrar este campeonato y pues bueno, llegamos a cuartos y pues no se dio la oportunidad de estar ahí. Les faltaban dos rondas, ¿perdieron contra? Contra Francia, en cuartos y ellos ganaron de hecho la plaza de tercer lugar, que es la última plaza de equipos que se repartió. Era ganarle a Francia y luego ir en semis y ver si por oro y asegurábamos o pelearla en bronce. O sea, el cuarto lugar, pelas. El cuarto lugar ya no, solo son tres plazas. Eres el cuarto, o sea, el cuarto ya no va. Digo, no, es que hay otras competencias que aseguran semifinales y los cuatro van a los Juegos Olímpicos, por eso de ahí la pregunta. Ahora, quiero que igual te hago algunas preguntas para que la gente más o menos entienda este deporte que en los últimos Juegos Olímpicos nos ha dado grandes glorias, nos emociona mucho. Cada vez se sigue más este deporte. Pero bueno, y hay jóvenes que nos están viendo que a lo mejor pueden ingresar y soñar como tú, hacer un proceso de 8, 12 años y aspirar a estar en Juegos Olímpicos. ¿Por qué nada más va uno en individual? ¿Pudieron ganar más o es nada más uno por país en individual tiro con arco? Mira, te explico. En Juegos Olímpicos las plazas ya están contadas por el Comité Olímpico Internacional. Depende del deporte y depende de la disciplina, incluso de la modalidad. En tiro con arco, el COI dice, ¿sabes qué? Nada más hay 32 equipos y las demás plazas son individuales. ¿Cuántos entran al main draw principal individual? Individual, individual. Individual 64 personas. 64. 64 personas. Entonces, ya con esto el COI dice, ¿sabes qué? Solo son estas plazas por repartición de medallas, tiempos de televisión. Es una estructura más grande de la que se contempla a simple vista por cuál se dan este tipo de plazas. Entonces, a partir del 2019, que en este caso era Tokio 2020, se empiezan a repartir las plazas desde campeonatos mundiales, campeonatos continentales, campeonatos de la especialidad, repechaje y wildcard, que la wildcard ya se da... ¿Cuál es el máximo de participantes de un país que pudiesen ir a Juegos Olímpicos? Tres personas. Tres personas. En individual, nada más. Sí. O sea, lo que pasa es que cuando clasificas el equipo, ya tienes la oportunidad de participar individualmente. Entiendo. O sea, no es como que yo voy por equipo y nomás tiro el equipo. No, ya puedes tirar individual, equipo, y con esta nueva modalidad este año, es el equipo mixto. Entonces, ya se agregó una medalla más a Juegos Olímpicos para tiro con arco. Y en este caso, ¿la va a conformar el abuelo I? Y la que tire mejor en Juegos Olímpicos. Ya sea, puede ser Ana Paula Vásquez, puede ser Aida Román o Alejandra Valencia. Ah, ok. Ya, eso ahí. O sea, eso lo van a elegir todavía ahí. Sí, se puede elegir. En teoría es el primer lugar de las mujeres y el primer lugar de los hombres cuando se va a todo el equipo completo. Ahorita lo están manejando el abuelo y Alejandra. Digo, eso sería tentativo al equipo mixto. Y se tiró así porque Ale era la única que tenía el pase asegurado desde el 2019. Entonces, ellos hicieron todas las Copas del Mundo, que incluso Valentina Vásquez llegó a tirar más, Ana Paula llegó a tirar más. Pero como Ale tenía el pase, pues era la idea de foguear a Alejandra y al abuelo para un posible escenario en Juegos Olímpicos. Ahora, Ana Paula tiró con Ángel Alvarado, ¿no? ¿Tuvieron una medalla? ¿Eso fue qué? Eso fue en Copa del Mundo en Guatemala. En Guatemala, ¿no? En Guatemala, sí, se dieron el bronce. ¿Y ahí por qué ellas hicieron la pareja? ¿O ya se decidió ahí sobre la pareja? Lo que pasa es que, mira, es lo que te iba a explicar. No, no, no. Un bolado, dijimos dos. Lo que puede pasar también es, lo que te voy a explicar ahorita es que en teoría es el primer lugar, pero ya ahí se pueden tomar muchas decisiones según los entrenadores, el cuerpo técnico, o sea, es... Como equipo. Como equipo, incluso hay atletas, he sabido de atletas de otros países que, ¿sabes qué? Yo no me siento bien. Claro. Tuve un shock, tuve algo, o sea, simplemente... Es que no puedo, o simplemente no quiero. Y puedes tomar la decisión de meter a otra persona, o sea, no pasa nada y se respeta el puntaje con el que te clasificas. O sea, México entonces va el abuelo en individual y mixto, varonil, y el equipo de damas, y además ellas tres en individual. E individual y mixto. Y mixto. Y mixto. Porque puede ser con... Ajá. O sea, hay oportunidad de cuatro medallas. O sea, Ana Paula pudiese estar compitiendo para tres medallas. Para tres medallas. Por equipos, mixto... Y la individual. Y la individual. Así es. Que de entrada son dos, ¿verdad? Porque mixto no sabemos, pero de entrada entonces va individual. También. Padre. Sí. ¿Qué emoción? Es una... De mi experiencia en estos 12, 10 años que he tenido en selección nacional, es una selección bastante fuerte. Y te lo digo porque lo viví. Hay mucha armonía, hay mucha cohesión y eso es muy importante en los equipos. Porque ese tipo de cosas ganan medallas. Yo te lo explico ahorita. Indonesia, y yo me sigo sorprendiendo porque es la segunda vez que lo hace, clasificó el equipo. Y Indonesia no es alguien que figure mucho en copas del mundo, pero cuando se trata de equipos y Juegos Olímpicos, Indonesia está ahí. Y Indonesia es alguien que tú no lo... no puedes decir, ah, sí es. Es referente, pues claro que no. Pero cuando los ves tiradas, son muy profesionales, tienen mucha armonía, hay mucha... esa vibra de equipo y pues bueno. Eso también, como te digo... Pues es decir, no es una potencia, pero están apareciendo ahí. Exactamente. Y yo lo que veo con esta selección nacional es que hay mucha armonía, mucha cohesión, hay mucha unidad. Y eso es de cuidado. ¿Cómo pudieras explicarle al público qué se siente el estar apuntando, el tener aquí, que veo que aquí se acomoda, no sé cuá, ajá, la técnica, sí, el anclaje. ¿Qué se siente segundos antes? Ay, no, cállate, me da el nervio. O sea, yo ahí no acompaña al hijito. Yo le estoy apuntando aquí el bigote de vinagre y ya estoy nervioso. O sea, tú estás en una competencia, en una copa del mundo, sabes que necesitas el maldito 10. ¿Y qué se sienten antes de soltar la flecha? Son emociones encontradas. Es nervio, es emoción, es felicidad, te sientes pleno. Primero, porque haces lo que te gusta. Y segundo, pues siempre soñaste en estar en ese nivel. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé yo veía videos en YouTube de los que eran buenos. Y de repente estás contra ellos y pues estoy viviendo el sueño. Es bastante bonito. Yo creo que todos en su deporte lo viven cuando llegan a ese nivel. Y te das con lo mejor del mundo. Es bastante bonito. Sí hay nervios, hay mucho miedo, pero pues es parte de la chamba y también se disfruta. ¿Qué fue ese G? Un coreano que fue la sensación, jugados olímpicos atrás, que el fútimo tiró casi perfecto. Y ya no lo he visto ahí figurar en sociedad. Sí, sí lo ubican. Sí, pues mira, lo que pasa con los coreanos es que realmente ellos hay como 60. O sea, ellos su campeonato nacional y está comprobado, es más difícil que un campeonato del mundo. Entonces, cualquiera puede quedar. Y hay arqueros muy buenos y se respetan demasiado más por estar 10 años en selección nacional de Corea que los logros fuera de su país, porque pues estar ahí es un logro bien cañón. Entonces, ¿qué pasa? Pues unos hacen su vida, otros se retiran y realmente la semilla que viene por debajo viene bastante fuerte. Un par de preguntas con mi analista de tiro con arco dos candentes. A ver. ¿Qué tienen los indios que no tiene México ahora? O sea, ¿en qué momento India es una mega potencia con esta pareja de esposos? Sí, de... Pues no tienen nada que hacer. Están impresionantes. No tienen nada que hacer. ¿De Mari, Kumari, cómo es? Sí, de Pika Kumari y Dazatanao. O sea, están impresionantes. Sí, son bastante buenos. Fíjate que ya tienen tiempo. De hecho, ella tiene un documental en Netflix que se llama Ladies First. ¿A poco? Sí, está bastante bueno. Habla mucho también del machismo que existe en la India sobre las... Ladies First. Ladies First. Hay que seguirlo, ¿eh? Bueno, lo recomiendo. Porque ahí ves como en la India, pues, la mujer no tiene mucho voto. Incluso su oficiatra habla por ella y le dice, oye, es que a mí me duele, no a ti. Yo te digo qué es lo que me duele. Pero a tu pregunta, pues, simplemente tienen mucha experiencia. Yo sé que en esas partes del mundo trabajan, y es algo que es muy importante, el trabajo mental. O sea, ya llega un punto en el que estás fuerte, tienes técnica, ya tienes mucha experiencia, pero el trabajo mental te define mucho estar en el top. Porque llegar a lo mejor sí puedes, pero mantenerte mucho tiempo, pues, es más difícil. No lo dudo. No, no, no es algo que tenga que México no, pero yo creo que ahorita están aprovechando bastante eso y han tenido una buena racha, pero México también va bastante bien. Este año siempre hubo podio. Para mujeres siempre estuvieron en podio y en mixto también hubo, y en individual, Ana Paula Vázquez también estuvo en finales. O sea, creo que México también va muy bien preparado por ese lado. Y Valentina, en este caso, que también es una de las que empieza a pujar. Yo creo que las Vázquez son las sucesoras de Valencia y Aida, con todo respeto va empujando. Pero a mí me sorprendía que de repente tiraba, a raíz de que están ustedes metidos hace ocho años atrás, la verdad es que he seguido mucho tiro con arco, soy súper fan del tiro con arco. Entonces yo me chutaba las competencias, ahí está, la narraba para ver si alguien me contrata para narrar las copas del mundo. Y yo me sorprendía que tiraban un ocho y dije, ya, ya nos los atoramos. Y luego venía con un diez y cerraba con otro. Y dije, no, venga. O sea, ¿en qué momento? Sí, sí. Y estoy bien estresado. ¿Qué tiene en las venas para tirar un diez y luego el otro diez más cercano al centro? Dijo la productora, yo escuchaba a Jimmy y me ponía nerviosa. O sea, tiene que, ¿cómo por qué? La verdad es que nos da mucho gusto. La pregunta final con la que cerramos. Y nos vamos a ir a la pausa y vamos a aprovechar lo que tenemos acá. Es un figurón de talla internacional. No, gracias, Jimmy. Con esta pregunta nos vamos a pausa y tomar tiempo de que la medites. Va. Tú lo habías externado en ocasiones anteriores que este era tu último proceso olímpico. ¿Se retira Iván González Tobías de tiro con arco o a raíz de que se quedó un pelo de rana calva de estar en Juegos Olímpicos, vivirá otro proceso? La respuesta, al regreso, no se vaya. Y que ya no esté.